Ahí les va, les voy a platicar un pequeño recuento, ahí en la parte de atrás se puede ver la maleta, el patrón ya va de salida para el aeropuerto Nos dijo, ¿sabes qué? Ocupo cuatro bocinas ahí, le metimos unas RKS-R65OST de la de Rock Shades con Driver Le hicimos las cuatro bases, la insonorizamos y ahí está era Todo esto nos lo aventamos en un lapso, si mal no recuerdo de tres horas todo, fuimos cuatro técnicos Unos estuvimos trabajando en puertos mientras otros empezaban a poner aros Para que no vean que no les miento, aquí está la maleta, el patrón ya va para el aeropuerto Entonces esto se hizo en caliente, en calientón Y aquí ya estamos dándole una pequeña estética rápida a los aparatos Este fue el que pusimos, ¿sale? Pusimos un amplificador de cuatro medios con insonorizante y alzas Y con su distribuidor de todo el show en tres horas, patrón Es algo que me encargó mucho el cliente, ocupaba irse rápido Y ya quedó, ¿sale? Probablemente lo habíamos aventado hasta atrás y habíamos tenido más tiempo Pero ya quedó, él ya traía nuestros buffers Y ya traía su amplificador, ¿sale? Traía también su restaurador de bajos Y a darle Bueno, lo dejo porque el cliente pues ya se tiene que retirar Y chinguiza cuando está silberado